Para honrar su memoria y recordar su legado, en las instalaciones de la 30 Zona Militar se llevó a cabo la ceremonia para conmemorar el 176 aniversario de la questa heroica de los niños héroes de Chapultepec, la cual estuvo encabezada por el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos y el comandante de la Zona Militar, Héctor Francisco Morán González. Debido a las obras que se realizan actualmente por el acueducto de Osumacinta, esta vez la ceremonia se realizó en la Zona Militar, donde se inauguró un hemiciclo en honor a los cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la intervención estadounidense. En su discurso, el general Héctor Francisco Morán González resaltó el hecho histórico y aseguró que representa un acto de honor y valentía y reiteró el compromiso del heroico Colegio Militar con los mexicanos. El México de hoy requiere que se preparen física, cultural, mental y axiológicamente y que estén plenamente convencidos en su actuar diario que se debe contribuir a la grandeza de nuestra patria. Amable auditorio, el ejemplo de honor, lealtad y unidad nacional que homenajeamos este día debe ser el factor fundamental que guíe el sendero de cada uno de los mexicanos en las ciudades, en el campo, en las escuelas y en todos los ámbitos de la vida cotidiana para contribuir a alcanzar los objetivos nacionales y el desarrollo de México. Sea este evento una invitación para que con nuestros actos colaboremos a esa grandeza de nuestro país, que nadie tenga duda, hoy como ayer, los cadetes del heroico Colegio Militar continuaremos el legado de nuestros niños héroes. Morán González aseguró que corresponde a cada mexicano mantener firmes los ideales, el patriotismo y el amor a México, como enseñaron los niños héroes de Chapultepec, pues esto ayudará a ser un gran país. Como parte de este homenaje, el pelotón de infantería realizó un disparo de salva en honor a cada uno de los niños héroes que sacrificaron su vida ante la invasión de un ejército extranjero. Posteriormente, la banda de guerra de la 30 Zona Militar realizó el toque de silencio y las autoridades montaron una guardia de honor. En el evento también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Guillermo Arturo del Rivera Oleón, la secretaria de Educación, Eglia Cornelio Landero y la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, entre otros funcionarios. En las imágenes, Álvaro Falcón, informó para Noticias TVT, Flor García. Gracias por ver el video.